Muy buenos días, mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a nuestra última sesión del mes donde abordaremos el tema sensores IO-Link. En esta ocasión tenemos la participación y la compañía de Rowell Automation para impartir esta sesión. Tenemos a Luis Roberto Núñez Pajardo, el ser desempeño como líder de control industrial y sensores aquí en Hermos, y a Mario Alberto Sánchez Guevara, él es consultor técnico para el área de componentes de Rowell Automation, ellos le estarán llevando la sesión. También tenemos el soporte en esta sesión de Josué Aram Ojeda, él se desempeña como líder de control industrial, sensores y visión artificial, y nos va a estar apoyando en el chat para cada una de sus consultas. Los invitamos que a lo largo de la sesión mantengan sus micrófonos en silencio para tener una mejor experiencia de audio y que hagan sus preguntas. La sesión está siendo grabada y va a ser compartida con ustedes una vez que la subamos a YouTube. Esperamos que en el transcurso del día sea subida, pero para mayor seguridad a partir del día lunes nos la pueden solicitar. A lo largo de la sesión estaremos recibiendo sus preguntas y dándoles respuestas, pero hacia la parte final también tendremos un espacio para que, si así lo desean, puedan tomar el micrófono y preguntar directamente a nuestros ponentes con la función de mano. Te levanta tu mano, que está a un ladito del recuadro de las preguntas y respuestas. Les doy la bienvenida y los dejo con Luis Roberto. Luis Roberto, adelante. Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a este tema. Gracias por asistir a este tema. José Arán y su servidor, Luis Roberto Núñez. Ahí está el correo de cada uno de nosotros. Por si tienen alguna duda, algún comentario, nos van a llegar a un correo o directamente en pregunta. Les dejaremos la sesión. La sesión se divide en dos partes. Una parte un poco teórica y la otra parte, Mario nos va a apoyar con una práctica, con un demo que tenemos de sensores IOLINK. Bueno, ¿dónde aplicamos los sensores hoy en día? Pues en la industria. Hoy en día lo aplicamos en toda la industria, ya sea alimenticia, vidriera, automotriz, cartones. En todos los lugares aplicamos los sensores. Pero, ¿por qué no aplicamos los sensores de IOLINK? Sí. ¿Qué es para ustedes? Los invito a participar en el chat. ¿Qué es para ustedes? ¿O qué significa? ¿O qué han escuchado? ¿Qué es IOLINK? ¿Alguien quisiera tomar el micrófono para aportar algún comentario o en el chat? ¿Me puedan apoyar? ¿Alguno? ¿Nadie? Para abrir la sesión, los invitamos a que tomen el micrófono para conocerlos un poco y que puedan interactuar con nuestros ponentes. Igualmente, pueden escribirnos en el chat sus respuestas o cuál es lo que piensan acerca de esta tecnología. Bueno, la pregunta sería, para los que ya utilizan IOLINK, que están utilizando IOLINK, ¿qué les ha parecido? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Sienten ventaja de trabajar con este tipo de tecnología? Aquí nos comenta el ingeniero Enrique Miranda, el ingeniero Enrique Miranda, que es un estándar de comunicaciones industriales de corta distancia. Básicamente, la tecnología IOLINK es un protocolo, está en abierto mundial, que se integra para los sensores. No quiere decir que solamente sea para la membrana, sino que es una tecnología para todos. ¿Sí? Quiere decir que al conectar un dispositivo habilitado para IOLINK, en un módulo maestro IOLINK, podemos entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control o una forma eficiente. Ese es lo que es IOLINK, ¿sí? Es un sistema abierto. Así funciona actualmente IOLINK. Si ven, en la parte de abajo hay una señal que es como funcionan actualmente nuestros sensores. Es solamente un pulso. Si pasa una caja, lo detecta, nos manda la señal que detectó. IOLINK tiene las funciones de, aparte de visualizar si está pasando un objeto o lo que nosotros hayamos programado, también podemos ver a qué distancia pasó, si el lente está sucio. ¿Sí? Más características que vamos a ver más adelante. ¿Qué beneficios tenemos nosotros al implementar nuestra tecnología IOLINK? Pues tenemos beneficios que es comunicación de punto a punto entre el sensor y el bloque de IOLINK. IOLINK usa los mismos cables que los sensores estándar. Quiere decir que es una gran ventaja porque en nuestro almacén solamente podemos tener un tipo de cable y ese cable nos va a servir para todas las aplicaciones que tenemos de IOLINK y permite que los dispositivos de detección sean visibles en Ethernet IP, nos proporciona accesos de datos y no incrementamos costos. A lo mejor a ustedes, sin saberlo, ya han adquirido nuestros sensores IOLINK. Es la ventaja que tenemos nosotros que el sensor convencional con el sensor IOLINK no tenemos ninguna diferencia en cuanto a precio. ¿Sí? ¿Qué más beneficios tenemos? Pues que tenemos, podemos reducir un inventario y a menores costos de operación. Aumentamos tiempo productivo y de la productividad. Tenemos diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados, flexibilidad y capacidad de escalado y mejoras. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros para implementar la tecnología IOLINK? Pues necesitamos básicamente un maestro IOLINK, sensores que tengan el protocolo de IOLINK, cable de conexión, ya sea de tres hilos o puede ser de cinco hilos. Y necesitamos una herramienta para asignación de valores y visualización, que en este caso sería nuestro PLC, el ARMO BLOCK y los sensores. ¿Sí? En nuestro portafolio de sensores tenemos los que están incluidos con IOLINK, son los fotoeléctricos, los inductivos y los de presión y temperatura. Sí, tenemos varias ventajas en cada uno de ellos. Ahorita los voy a ir degustando. ¿Sí? En los sensores fotoeléctricos, ¿qué ventajas tenemos al utilizar nosotros el tema de IOLINK? Pues que, por ejemplo, en los sensores IOLINK nos notifica cuando un sensor está sucio. La posibilidad de cambiar parámetros y controlar durante cambios de línea herramienta para mayor flexibilidad en la fabricación. Indicación inmediata de daños. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta última? Pues a veces en la industria cuando vemos, tenemos varios sensores y no sabemos cuál es el que está fallando. Con esta tecnología nos puede decir el sensor que está fallando o el sensor que no está fallando, pero que su lente está sucia y no está haciendo su sensado correcto. Sí, es una de las grandes ventajas que tenemos con los sensores IOLINK. Con los sensores de proximidad, ¿qué ventajas tenemos? Pues que, básicamente, igual nos indica cuando un sensor está mal, ya no está funcionando, pero una de las grandes ventajas que tenemos es que, aparte de sensar cuando un objeto pasa, nos puede decir a cuánta distancia pasó nuestro objeto. Nos ayuda a tener margen, nos ayuda a optimizar la instalación del sensor para obtener mayor rendimiento, monitorear la distancia, como ya se lo mencionaba, y nos indica si tiene daños el sensor, porque hay muchas veces que no sabemos si es el sensor o es otra cosa. ¿Qué ventajas tenemos nosotros al utilizar el sensor de presión y de temperatura? Pues que, ahí, ahorita vamos a ver físicamente, bueno, lo van a ver en un video, cómo está el sensor de presión. Pero, ¿qué ventajas tenemos? Pues que utilizamos los valores de presión y de temperatura disponibles. Por ejemplo, en el de presión, podemos cambiar de pascales, podemos cambiar diferentes formas de medición, o podemos invertir la pantalla, ¿sí? Si el sensor lo colocamos de manera vertical o de manera horizontal, podemos nosotros cambiar la imagen o la visualización del parámetro que estamos midiendo. Podemos utilizar controladores para ajustar parámetros, utilizando la pantalla local o directamente desde el PLC, y configuramos las unidades, ya sea PCI o BARS, que es lo que nos miden los sensores de presión. Actualmente, así está nuestra solución. Hay dos formas de comunicarnos a través de los maestros IO-Link. Por ejemplo, tenemos un PointIO del lado izquierdo, y el Armour Block del lado derecho, ¿sí? En el PointIO, pues, conectamos los módulos del IO-Link, y así vamos conectando cada uno de los sensores. En el Armour Block, el Armour Block es más fácil, ya que el Armour Block tiene, bueno, hay muchos números de parte, pero tiene cuatro, si ustedes pueden ver, cuatro conexiones, y esas cuatro conexiones, cada una tiene dos. Entonces, al simplemente colocar una Y, que si la pueden ver aquí, podemos convertir esa salida en dos salidas. Entonces, si nosotros estamos viendo cuatro salidas, con la Y podemos armar ocho salidas, y podemos tener, podemos estar monitoreando ocho salidas o ocho sensores. Y también tenemos la tecnología del Hub. Esta tecnología, el beneficio que tiene es que, simplemente al conectar el Hub al Armour Block, podemos conectar otros sensores, pero, ojo, el Hub, solamente los sensores, no podemos visualizar lo que es IO-Link, ¿sí? Solamente van a ser, como nosotros lo llamamos, sensores tontos, se van a marcar si pasó o no pasó. Eso es lo que tiene la tecnología del IO-Link Hub, que sería este número de parte. ¿Alguna duda con respecto a esta tecnología? Para poder seguir pasar con el, con Mario Sánchez. Sí, este, Robert, aquí tenemos una duda del ingeniero Daniel Sánchez. Dice, en el 1734-4, y hoy nos hace falta una carta especial para conectar con módulos IO-Link. ¿El qué? No me lo puedes repetir. Ok. Dice. Ah, en el Point IO. Ah, exactamente. Dice, en el 1734-4 y old, nos hace falta una carta especial para conectar con módulos IO-Link. No entiendo bien, Inge, si es pregunta o es una afirmación, pero, este... Con el Point IO necesitamos módulos, módulos IO-Link para poder conectar los sensores IO-Link. Ok. Bueno, por lo que entiendo, para el ingeniero Daniel, es una pregunta, si se requiere una tarjeta especial para el Point IO. Sí, sí se requiere una tarjeta. La tarjeta, este máster para Point IO, permite hasta cuatro dispositivos conectados. Si ven mi video, si ven mi video, la parte... aquí tengo conectado el... el Point IO, el módulo de Master IO-Link y los sensores conectados. Y de este lado... Oye, nos puedes compartir tu pantalla porque se ve... no se alcanza... no lo alcanzamos a ver. Lo que pasa es que está en el video de mi usuario. Ok. Para poder ver la pantalla completa, pueden seleccionar... En la parte inferior está la imagen donde aparece el nombre del ingeniero, Mario Alberto Sánchez. Le dan clic derecho a su computadora y les va a aparecer una opción que se llama anclar. Cuando seleccionen esto, les va a mandar la imagen en la parte central de la pantalla. Igualmente la vuelven a seleccionar y ya pueden regresar a la presentación que previamente se estaba viendo. Perfecto. Ok. Bueno, no sé si ya todos vieron aquí el Point IO y el Master para el Point IO con... hay cuatro sensores conectados y acá tenemos el Master. Entonces, eh... Bueno, creo que... Roberto, entonces ya pasamos al laboratorio. Sí, adelante, Mario. Ok. Listo, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya podemos ver tu pantalla. Ok. Eh... Para... Para este... Para este demo estoy utilizando un compact Garlogic 5370. Estoy utilizando el Master de... de IO-Link. Tengo dos Point IO. En este caso tengo... Tengo uno que está conectado al lado del PLC y tengo el Point IO que les estaba mostrando, ¿no? Este... Este es el... el... lo que comentaba el ingeniero. ¿Cuál es el... eh... Daniel? El número de parte de... de... de la tarjeta para... para... Point IO. En este momento estoy en línea. Es el 17344-IOL-L de cuatro canales. Entonces, eh... lo que voy a hacer básicamente es dar de alta... dar de alta un sensor IO-Link para que vean la... la... la forma pues sencilla de... de hacerlo. En este caso eh... ya lo tengo dado de alta aquí. Estoy en línea. Me voy a ir fuera de línea. Eh... me voy a ir aquí al... al Master. a las propiedades. Y aquí... aquí hay algo que... que tengo que asegurarme con respecto... respecto al Master de IO-Link. Si... si... si alcanzan a ver... tengo aquí mi... mi... el RC-Links y tengo aquí la dirección del Master. Tengo que validar primero el... el... la revisión de... de... mi módulo que... aquí está el número de parte y la revisión que es la 3.011. Entonces... así... con PRs... como si fueran ecuaciones. Ok. Entonces... aquí lo que vamos a hacer es cambiarle la... la... compatibilidad y la revisión. Bueno... este lo... lo tengo que actualizar, pero... aquí... tengo conectado si alcanzan a ver solo un sensor que sería... que sería... este... un 42EF... aquí lo tengo conectado en el... en el canal 0. ¿Cuál es la ventaja de estos... de este tipo de... de... de módulos de Armor Block con IO-Link? Yo puedo configurar el sensor para que sea IO-Link o sea... un... un sensor de entrada de los normales, ¿no? por entradas y salidas. Entonces, como yo lo tengo configurado al canal 0, lo que voy a hacer es deshabilitar las... las salidas y como ven aquí puedo deshabilitar, configurarlo con una salida digital o con una entrada digital así como el IO-Link, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es deshabilitar todos... todos los otros canales que no voy a utilizar. Aquí... ¿cuál es...? ¿qué notamos? Que... en el máster, si ven aquí en mi video de usuario, tengo cuatro puertos y aquí me... me... me lista ocho sensores. Lo que pasa es que para tener ocho sensores utilizamos el multiplexor que... que mencionó ahí Roberto, ¿no? Entonces, ya tengo aquí el canal cero como IO-Link, le digo que sí, que quiero crearlo y... y aquí me voy a ir a la parte de... bueno, antes de pasar aquí, si se dan cuenta, tengo aquí todos los canales, si es el canal cero al canal siete y en el canal cero tengo IO-Link y los demás deshabilitados. aquí en el... en la parte de IO-Link lo que voy a hacer selecciono el canal en el que voy a estar trabajando, le digo cambiar y aquí voy a seleccionar el sensor en el que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con... con... este modelo de sensor que es un 42EF D2MPH sería... este... 42EF D2MPH y sería el F4. Aquí una vez le doy crear y le digo que sí, aplicar aplicar y voy a descargar los canales. Aquí como tengo listado, como tengo dados de alta los módulos que sería este M IO-Link 001. Aquí tengo los tags de configuración y de entrada, entonces me voy a ir a monitorear los tags. Estoy estando en línea, estoy en el canal cero y aquí tengo ya dado de alta por por default los los tags requeridos. ¿No? entonces aquí tengo el sensor. Ahí ven, ahí ya ven el cambio, o sea, estoy activando el sensor y ven los cambios en el programa. esta es la forma en la que agregamos un sensor IO-Link y los tipos de tags adicionales que tenemos al solo el 1 o 0. en este caso la fuerza de la señal y todo eso nos sirve para indicarnos cuando el sensor está sucio o el alarma de proximidad que a lo mejor yo le configuro y la pieza que estoy detectando está demasiado cerca del sensor, ¿no? porque tengo ese margen de distancia entre el dispositivo y el sensor. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. ¿A quién? Ahí donde agregaste el sensor en IO-Link en lo que es la tarjeta vi que te aparece una la configuración de Electronic Key y vi que la dejaste en esa match. ¿Qué pasa si yo le pongo Disable Key y conecto un sensor que no matché con la versión de IO-Link sigue funcionando o hay que ponerle esa match para que para que lo pueda este ver? Aquí Sí, es como si fueras agregar un sensor IO-Link ahí en en este ¿no? en Electronic Ajá, pero ajá, pero no ahí sino ya directo ¿ahí donde agregaste el sensor? Ahí. Ah, ok. Aquí, aquí es cuando yo conozco o bueno, son, los sensores son parte de la familia de Rockwell, ¿no? Entonces, en este caso tengo, tengo el sensor y tengo la librería que se alinea o está actualizada dentro del sensor y dentro de mi programa. Por eso le estoy colocando Exat Match. En este caso voy a ir fuera de línea y deshabilitado sería para agregar algún sensor que no es parte de la familia ¿no? Y tendría pues esa comunicación para el link pero es como usted comentó Ingeniero, o sea, de pronto es de un sensor de un tercero que quiero agregar si no tengo la librería actualizada lo puedo deshabilitar y sigue funcionando igual. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba ¿no? Como vieron al final le coloqué el disable y aquí estoy disparando el sensor y sigue leyendo el sensor. El exact match es precisamente cuando tengo la librería actualizada dentro de mi máquina con el estudio 5000 y en el sensor. En caso de no estar actualizado le coloco el disable y sigue funcionando sin problema. En este caso si ven aquí en el árbol de la izquierda yo no tengo la librería actualizada y por eso tengo este icono aquí de precaución. Ok, gracias. Ok, Daniel. Aquí nos comenta Daniel que si conecto un hub ¿cómo se verían los tags? en este caso la funcionalidad del IOLINK directo en el máster la lectura completa de todos los datos se da a través del máster cuando es a través del hub yo tengo la lectura de sensores por entradas y salidas serían unos y ceros y el estatus y tengo el estatus del hub como tal no sé si tengan alguna otra pregunta Hola, buenas, soy Daniel yo tenía otra pregunta a la hora de montar cualquier tipo de sensor veo que ahora has montado aquí un sensor de bueno analógico de posición si yo monto otro de otra marca de IFM de Valuf ¿me lo reconocería vuestro sistema o si monto un hub de Valuf o de IFM ¿lo reconocería también o no? Sí, lo reconocería sí, lo reconocería ¿qué es lo que tendría que hacer? voy a ir aquí a la parte offline voy a ir aquí al master y voy a agregar el canal uno bueno, el canal dos aunque no lo tengo conectado como IO-Link para hacer la prueba de qué es si quiero agregar el equipo de un tercero me voy aquí y lo voy a cambiar al change device aquí tengo si tengo un device genérico o en la parte de registrar un el archivo IO-DD que son como el firmware que corresponde al sensor yo aquí con este registro el IO-DD que corresponde al sensor que que estoy con el que estoy trabajando que ya sea de un tercero como como los conseguimos hay una hay una página al 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 ser el IO-Link IO-DD al ser al ser un una plataforma abierta de comunicación yo tengo acceso a buscar aquí a buscar los sensores que con los que estoy trabajando en el caso de que no encuentre en el caso de que no encuentre este archivo aquí coloco ya el el sensor con el que estoy trabajando y si se fijan aquí que yo tengo un 871 TM ya me da las alternativas tengo 13 alternativas para descargar este archivo entonces cuando el fabricante está alineado al estándar de de esta plataforma de IO-Link este archivo se coloca en esta página y se tiene disponibilidad para agregar equipos de terceros y ese es en el caso del sensor cuando es en el caso de un master hay que hay que revisar si el si el fabricante tiene tiene la don instrucción o el AOP para Rockwell y darlo de alta en el en en mi máquina con estudio 5000 una vez que lo dé de alta yo lo yo lo yo lo podría ver de aquí en este caso cancelar ok una vez que yo dé de alta el dispositivo de un tercero yo lo podría haber dado de alta aquí 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 yo acabo de dar de alta un MAB entonces cuando yo tengo este acceso aquí este fue el que di de alta este cuando yo tengo esto aquí aquí vería el equipo de un tercero si tiene un AOP o si tiene un AOP sería darlo de alta manualmente no no sé si eso responde la pregunta sí sí muchas gracias bueno no sé aprovechando el el foro de 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 bueno aquí ya hicimos como que el laboratorio de agregar un un sensor pero pues para de 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 no sé los que hayan trabajado si encuentran alguna ventaja en este tipo de sensores ven diferencias por ejemplo en los precios que solo por colocarle IO-Link ya es un algo que 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 cambia el precio si tengo un sensor IO-Link y lo sigo utilizando como entrada solamente cuál ha sido su experiencia ¿no? otra otra cosa de las que a mí me gustaría comentar es que la tecnología de la tecnología de IO-Link o sea para mí es ahora que estamos todos buscando o que estamos en la era de información y capturar datos o ingresar datos de cualquier dispositivo pues buscamos todos esos protocolos que nos permitan colectar datos sin embargo por ejemplo Ethernet es que es el protocolo de comunicación más utilizado hoy en día pero no vamos a tener un sensor Ethernet que me va a consumir un puerto de Ethernet ¿no? entonces me consume un puerto y me consume ancho de banda solo para tener una entrada y una salida entonces creo que lo que hace el equipo de IO-Link es buscar una plataforma que por una red lineal por así decirlo yo pueda conectar estos sensores y tener la misma información que traería a través de la comunicación en Internet ¿no? entonces así como lo comentaba Roberto desde un principio tengo en el máster tengo cuatro puertos puedo conectar hasta ocho sensores a IO-Link y aquí yo traería datos de cada uno de esos sensores en este caso como sería la fuerza de la señal la ganancia la proximidad y la parte que todos queremos ¿no? el cero o el uno y en base a esto pues yo ya puedo tener cuántas veces pues tener un contador de cuántas veces se ha activado mi sensor el el estatus el estatus de de mi máster una de las ventajas principales es contra un sensor de que es solo el binario es que yo detecto cuando el sensor está desconectado en este caso yo tengo 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 el sensor conectado y si tenemos el sensor por uno y cero pues si se desconecta yo solo vería un cero y desconozco si el sensor está funcionando o no entonces lo que voy a hacer aquí va a ser desconectar el sensor estoy estoy for the link perdón voy a voy a deshacer el cambio que he hecho hace un momento change y estoy voy a deshabilitar entonces voy a deshacer aquí tengo la parte de la conexión ahora si voy a desconectar el sensor y ya tengo mi canal en falla aquí yo identifico cuando mi sensor está desconectado a diferencia de solo recibir un cero que no sé si el sensor no está detectando o no está conectado esa sería una de las ventajas que tendríamos con IO-Link otra de las ventajas que tendríamos con IO-Link sería la parte del ADC el Automatic Device Configuration para los que no han escuchado como esta funcionalidad del Automatic Device Configuration aquí es, si yo tengo un sensor de distancia y lo tengo configurado para medir una altura de 10 centímetros el caso es que se me daña el sensor traigo un sensor nuevo lo coloco y tengo que hacer la configuración manual de nuevo entonces una de las funcionalidades con IO-Link es yo guardo esta configuración del sensor en el controlador y una vez que conecte el nuevo sensor puedo descargar esta configuración para minimizar el tiempo de implementación de este sensor es una de las ventajas que yo ya tengo estos parámetros ahí configurados o para los que están trabajando con diseñando máquinas si ahora que está muy de moda que una máquina procese dos o tres números de parte de pronto cada número de parte tiene una altura distinta o un color distinto entonces yo puedo hacer recetas con el sensor y de acuerdo al número de parte que esté corriendo en mi máquina yo puedo cambiar la configuración desde el controlador de acuerdo a la receta no sé si tengan alguna pregunta adicional Hola, buenas Mario soy Daniel Sánchez de nuevo una pregunta bueno, hay muchos clientes que se quejan a la hora de escoger un protocolo de comunicación si Ethernet IP si DeviceNet si ControlNet Iolink en el sentido del Iolink a la hora de comunicar el panel neumático que vi antes que pusisteis un ejemplo un panel neumático de Festo con cabecera por Iolink ¿cuál de los buses es más rápido para competir a la hora de otros clientes que te lo piden siempre multifilar? en cuestión de comunicación ¿cuál sería más rápido? por lo que entendí sí ok lo que pasa que que Iolink por ejemplo bueno creo que en definitiva lo más rápido es es Ethernet y lo que vemos aquí voy a mover un poquito mi cámara yo estoy el máster si ven esta conexión es Iolink pero aquí yo tengo conectado me estoy conectado por Ethernet ¿no? el máster sigue siendo Ethernet y la lectura de sensores viene siendo por Iolink y pues como les comentaba hace un momento creo que una la funcionalidad sería reducirlos el consumo de nodos de red para para un sensor ¿no? y yo o sea yo yo personalmente me gusta más trabajar con Ethernet por la parte de de facilidad de comunicación y la parte de 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 que estamos en la era de los datos y pues traer datos ¿no? de todos lados no sé si por ahí va la respuesta Daniel de acuerdo sí, sí perfecto gracias sí entonces acá le les muestro más o menos qué es lo que lo que yo estaba trabajando antes de terminar la 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 sesión sería esta esta es la topología la topología con la que yo he estado hoy trabajando entonces tengo mi mi estación de trabajo tengo el PLC en una red lineal me comunico hasta el hasta el master y voy haciendo este DC chain entre dispositivos para conectarme hasta el master hay un link que fue el que me tengo por configurar el que lo que comentaban o el número de parte que preguntaban esta es la tarjeta del master para pointa yo soporta hasta cuatro dispositivos y y aquí es el tipo de conexión que podría tener los sensores que conecto los lo que les comentaba es un poco lo de automatic device configuration puedo tener los perfiles múltiples para el caso de tener de correr dos o tres números de partes en la misma máquina los tengo los diagnósticos en tiempo real y los tags descriptivos que se generan en automático ayudar de alta mi sensor y o mi módulo de comunicación eso sería para para el módulo de pointa yo y aquí tengo la parte del master que yo me puedo conectar este hacer este conectar esta y conectar dos sensores a un puerto y para conectar los hubs conecto cada hub a un puerto y estos sensores estándar si lo ven aquí hacer este énfasis en el sensor estándar porque yo aquí solo voy a recibir el 0 o el 1 y voy a tener el diagnóstico del hub esto principalmente sobre todo para los que leemos muchas señales de cilindros de cuando está afuera o cuando está adentro pues son sensores que realmente no tenemos una funcionalidad adicional y es solo 0 y 1 esos ese tipo de sensores los puedo conectar aquí es lo que como les comentaba yo tengo mi árbol de IO-Link tengo mi ODD lo doy de alta y aquí tengo las características que tiene mi sensor pues de mi parte sería todo no sé si te gustaría agregar algo Roberto no Mario con el laboratorio creo que explica más lo que presenté al principio si tienen alguna duda comentario podemos ir nosotros como Hermos o Rodwell podemos ir a su empresa para presentarles el demo en físico para que ustedes lo puedan manipular puedan ver cómo funciona cómo se configura ustedes lo puedan hacer cuestión de que se contacten con el vendedor que los atiende pidan que una sesión de el 06 IO-Link y con gusto podemos ir a donde ustedes se encuentran o podemos dar un pequeño seminario como lo que fue ahorita en este momento no sé si tengan alguna duda un comentario algo al respecto este si yo tengo una pregunta este respecto a la a eso de IO-Link cuál es la longitud máxima del cable de 3 o 5 pines que puedo utilizar en con IO-Link sin tener ninguna pérdida de datos o datos erróneos aquí lo lo mencionado como hasta 15 metros ok o sea la la funcionalidad la funcionalidad del master o el armor block que es este que está acá es que yo lo es sobre la máquina entonces yo acercaría el master lo más que pueda a la zona de sensado y la parte de las distancias largas lo dejaría a Ethernet ok gracias no sé si alguien más tenga algún comentario o duda mientras escriben algún otro comentario o pregunta todavía tenemos tiempo los invitamos a que puedan dejar su pregunta en el chat o que igualmente tomen el micrófono les pido por favor Luis Roberto y Mario si pueden poner la pantalla en la parte donde están sus correos de contacto al igual que el de Josué para que los ingenieros puedan ponerse en contacto con ustedes si requieren alguna asesoría en específico y puedan tener ese medio para contactarlos si nos puedes ayudar con eso Roberto y pues también comentar que ya tenemos disponible el sensor de de ultrasonico para medir esas para medir distancias ahí difíciles con este sensor ultrasonico ya está disponible para para Iolink tenemos una pregunta en el chat nos comenta el ingeniero Ricardo Rodríguez que cuántos másteres se pueden cascadear en este caso pues sería significar no la la respuesta exacta no la no la tengo Ricardo pero pero o sea creo que sería de acuerdo a la capacidad de mi controlador sería de acuerdo a la capacidad de puertos de mi controlador o de dispositivos Ethernet y la otra sería que después de cierta distancia yo tendría que poner una fuente para que se siga manteniendo la potencia en el máster o sea por cantidad de dispositivos no nos veríamos limitados por ejemplo si me conecto un control logics que tengo más de 100 dispositivos podría conectar 100 másters sin ningún problema solo cada cada x másters colocar una fuente que también una fuente para estar alimentando los los másters que vienen en cadena o sea lo único que hay que ver es la alimentación más allá de la comunicación no sé si eso responde la pregunta si nos comenta que está bien gracias les estoy compartiendo en la parte del chat un link para una encuesta esta encuesta es el medio que nosotros tenemos para aparte de evaluar la sesión que se acerquen con nosotros pueden pedirnos desde información hasta una demostración práctica una visita de un ingeniero a su planta todo esto es obviamente buscando ofrecerle la mejor atención y asesoría para sus proyectos en específico y por supuesto sin ningún compromiso todavía tenemos tiempo si tenemos algunas preguntas y si no de todas maneras agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes Mario Luis Roberto algunas palabras que quieran decir para despedirse de nuestros clientes de mi parte agradecer el tiempo de acompañarnos y la verdad si tienen alguna aplicación y quieren probar algún sensor o conocer la tecnología con todo gusto nos avisan y podemos visitarlos ahí presencialmente cuando la temporada lo permita y hacer este tipo de laboratorios localmente en sus oficinas Luis Roberto algo que nos quieras compartir agradecerles a todos por su asistencia y como lo comentaba mi compañero Mario cualquier duda o si quieren que nos visitemos o que nos podamos apoyar en algo técnico pues con toda confianza ahí están nuestros correos para que si tiene alguna duda nos puedan contactar por la parte Josué Aram atiende el territorio de Guanajuato y Michoacán y su servidor atiende el territorio de Querétaro y San Luis Potosí y Mario es nuestro soporte directamente que de Roberto gracias Roberto muchas gracias también a José les estoy compartiendo aparte de las encuestas un link para invitarlos a nuestras próximas sesiones el próximo mes ya estamos listos para el próximo mes sabemos que por el tema de que podemos regresar afortunadamente algunas industrias pero igualmente los invitamos para que se unan igual si no pueden asistir en ese momento pueden pedirnos las sesiones las estaremos grabando para poderlas compartir con ustedes y arrancamos la próxima semana con algunas sesiones pero queremos hacerle una invitación muy especial para el día 3 porque iniciamos con nuestro seminario de nuevas realidades es un seminario online de 14 sesiones que estamos ofreciendo un reconocimiento digital a quien complete por lo menos 10 de esas 14 sesiones son sesiones completamente donde se ofrece este nuevo panorama y cómo podemos enfrentar los nuevos retos y soluciones que se vienen en la industria de consumo a raíz de lo que estamos viviendo y nuestras marcas nuestros ponentes van a estar ofreciendo esas claves para que ustedes puedan hacer frente a sus nuevos retos iniciamos el 3 de junio a las 4 de la tarde con la sesión por parte de Robo el Automation del futuro de la fabricación de productos de consumo y nos estaremos extendiendo a lo largo del mes de manera que puedan acompañarnos ofrecemos un reconocimiento digital a quienes completen por lo menos 10 de esas 14 sesiones y por supuesto que también les estaremos haciendo llegar material exclusivo para que pueda ser de su interés así que los invitamos es un seminario completamente gratuito sin ningún costo para ustedes agradezco mucho a los ingenieros agradezco mucho a ustedes por acompañarnos y nos esperamos los esperamos en la próxima sesión muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias hasta luego gracias gracias a todos excelente semana último comercial los esperamos en la sesión del día 3 va a ser una sesión muy especial con el equipo de consultores por industria de regular automation nos acompaña junto a los y a partir de este equipo y estaremos hablando de justamente las nuevas tendencias de consumo para la industria de consumo que se tienen a raíz del COVID y de los cambios que están surgiendo en este momento esperamos que puedan acompañarnos muy buena tarde a todos